La idea es transitar por el camino del medio, si bien nosotros por una decisión de la asamblea, de todos los ferroviarios, es no aceptar la empresa bajo el derecho privado, de que ningún ferroviario pase a esta empresa bajo este derecho, respetando esa decisión de los trabajadores ferroviarios y todos nuestros afiliados, es tratar de buscar un camino del medio. El camino del medio es lo que estamos conversando, que no queremos adelantar mucho más, pero la idea es trabajar en ese sentido, donde los derechos de todos los trabajadores ferroviarios se sigan contemplando como funcionarios públicos. Bueno, es trabajar un poco en ese sentido y ver si podemos seguir avanzando. Creemos que sí, porque el gobierno ha dado un paso muy importante, que es dialogar con los trabajadores, que en el gobierno anterior, encabezado el Ministerio por Pintado, fue imposible poder conversar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.